Ok, pues ya de regreso para ver las respuestas. Entonces yo te decía que para la parte 1 tú podías utilizar una tapa de algún recipiente de tapa redonda y marcarlo. Pero también aquí en este caso dice que este círculo su diámetro mide un centímetro. Entonces pues tú podías medir esa tapa, no precisamente que mida un centímetro de diámetro, pero sí tomarlo como referencia. Ejemplo, si la tapa medía cuatro centímetros, por lo tanto su radio, su radio que sería de aquí del cero hasta esta parte sería, sería si la tapa mide cuatro centímetros del cero aquí a donde termina el círculo sería dos porque este sería el radio. Aquí ponerle dos, luego, luego este, si aquí es el dos, aquí sería el cuatro, el seis, el ocho, el diez. Tomar las mismas distancias para que tú al tener tu tapa marcada, si aquí era el cero y al dar, al dar la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, tú te ibas a dar cuenta hasta dónde tenía que llegar. ¿De acuerdo? Y te ibas a dar cuenta de que de acuerdo al diámetro, que en este caso mide uno, cuando, cuando la, cuando el círculo de una vuelta completa, fíjate bien, si aquí es cero punto cinco, aquí, si cuando el, cuando el círculo avance, digamos, la cuarta parte, hasta aquí va a ser el uno. Cuando avance la mitad, etcétera, va a llegar hasta acá, hasta que de la vuelta completa, te va a llegar hasta después del tres, del tres y otro pedacito, ¿sí? Entonces la pregunta dice, ¿qué número señalará la flecha cuando el círculo de una vuelta a la derecha sobre la recta? Te va a marcar el tres y otro pedacito, aproximadamente tres punto catorce. Y en el caso del inciso B, ¿qué número señalará cuando el, cuando el círculo de una vuelta, pero ahora que su diámetro mida dos centímetros? Pues sería en lo doble, en el seis punto veintiocho. Ahora, ¿de aquí de qué nos damos cuenta? Aquí ya debimos darnos cuenta, como lo vimos en la clase del día de ayer en el recuadro rosa, de que el diámetro, el diámetro de un círculo, el diámetro de un círculo, ¿para qué tenías que haber hecho los experimentos de los seis círculos y medirlos con una hilaza o con un hilo que no se estirara? Bueno, porque tú te ibas a dar cuenta de que lo medí, lo que medía el diámetro de cada círculo, si tú lo pasabas por la cuer, por la orilla del círculo, que se llama circunferencia, te ibas a dar cuenta de que, de que cabe, la medida del diámetro cabe tres veces y otro cachito muy pequeño alrededor. Y eso se conoce como pi, ¿sí? Por lo tanto, para calcular el perímetro de un círculo, es multiplicar pi por la medida del diámetro, ¿ok? Bien, entonces de ahí viene, de ahí ya sabemos cómo obtener el perímetro, o que también a veces decimos cómo calcular la circunferencia. Es lo mismo, si es el contorno, es perímetro, o también si es un círculo, pues es circunferencia. Bien, entonces en el primer inciso de la parte dos, si la llanta de una bicicleta mide 49 centímetros de diámetro, ¿cuánto avanza la bicicleta por cada vuelta que dan sus llantas, que dan las llantas por cada vuelta? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues multiplicar el valor de pi, que es 3.14 por 49, y aquí nos dice que avanzaría 153.86 centímetros, o lo que es lo mismo, un metro con casi 54 centímetros. En el caso del inciso B, aquí te puse que lo contestes tú, donde dice que otra bicicleta, aquí la bicicleta avanza 200.96, ese sería el perímetro, pero si ya sabemos que ese perímetro lo obtuvimos multiplicando 3.14 por otra cantidad para que nos diera 200.96, ¿qué haríamos ahora para contestar esa pregunta? Pues haríamos una operación inversa, que sería dividir 200.96 entre 3.14 para poder contestar cuánto mide el diámetro, cuánto mide el diámetro de esa llanta, de esa bicicleta, ahí despejaríamos la D, ¿de acuerdo? Bien. Ok, ahí ya no te lo puse, pero quiero que lo pongas tú. En la parte 3, que es un poquito complicada, bueno, entonces decía que cómo calcularíamos el valor de la base mayor de un trapecio. Ahí de la parte derecha tenías el trapecio, esta sería la fórmula inicial, base mayor más base menor, luego por la altura, sobre 2. Hasta aquí, esta parte donde intercambiamos los términos para que así, cuando así conviene, hay que cambiar los términos. La base mayor está en el primer miembro o en el primer miembro de esta ecuación, entonces se intercambian, se giran nada más. Y nos quedaría de esta manera, mira, fíjate bien cómo están volteados nada más. Acá igual al área. Y aquí era donde, ya te decía, aquí es donde yo modifiqué, decía multiplica para quitar los paréntesis. Multiplica para quitar paréntesis. ¿Cómo se quitan? Multiplicando H por B grande más H por B minúscula y nos quedaría así y todo sobre 2 igual al área. Pero aquí yo te puse una forma más sencilla que ya hemos visto cuando trabajamos las ecuaciones. Donde cuando un número en el primer miembro está multiplicando, ¿qué sucede? Va a pasar dividiendo al otro lado de la ecuación. En este caso nos quedaría así. B grande más, bueno, B mayúscula más B minúscula. Aquí está, aquí está, ya las dejé solas. Es igual a este 2 que estaba dividiendo a todo el primer miembro, pasa multiplicando al área. ¿Y qué pasa con esta H que estaba multiplicando a la base mayor más la base menor? Como la está multiplicando, ahora pasaría dividiendo a la área. Y nos quedó de esta manera. B es, bueno, B mayúscula o base mayor más base menor es igual a dos veces el área sobre la altura. Y acá continuamos, continuamos. Ya para despejar, para despejar la B, la base mayor es igual a lo mismo que ya teníamos de este lado de la ecuación, pero ahora la base mayor que aquí estaba con signo más pasaría para acá con signo menos. Por lo tanto, ya nada más se agrega, fíjate, nada más se agrega menos la base menor. Y ahora sí, ya nada más sustituimos los valores que nos da ahí el trapecio, donde aquí decimos base mayor es igual a 2 por el área, que sería 450 centímetros cuadrados, que está dentro de la figura, fíjate, en tu trapecio, adentro dice área, es igual a 450 centímetros cuadrados. Y todo sobre la altura, que serían 18, 18 centímetros, y luego menos, cuando ya hagas estos cálculos, es menos 20, que es el valor de la base menor. ¿Por qué hasta el final? ¿Por qué aislamos esta resta? Porque recuerda que en la jerarquía de operaciones primero se realizan, en este caso, primero la multiplicación, luego la división, y finalmente la resta. ¿Qué nos queda entonces como base mayor? Nos quedaría 900 entre este 18, que sería la altura, 900 entre 18, y luego menos 20. 900 entre 18 da 50 menos 20, por lo tanto, la base mayor mide 30 centímetros. En la parte 4, ahí pues lo vas a hacer de la misma manera, exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo te va a quedar la fórmula? Te va a quedar, te va a quedar igualita que esta, pero ahora te va a quedar la base menor aquí, y lo que vas a restar es la base mayor, que son lo que obtuvimos ahorita de 30 centímetros. ¿De acuerdo? Y te tiene que salir. Ahí lo que ya dice ahí, ya sabemos cuánto, en la figura, ya sabemos cuánto mide la base menor. Por lo tanto, eso es lo que te tiene que dar. ¿Ok? Bueno, entonces, la parte 4, la base, aquí te puse que realiza la tuya, ya te expliqué cómo, y la parte 5, donde viene ahí la tablita, nada más te puse el primer ejemplo, donde dice, fórmula inicial, área es igual a base por altura. ¿En qué figura la utilizamos? Para encontrar el área de un rectángulo. Ahora, si despejamos la base, ¿cómo nos quedaría? ¿Es igual a, o intercambiamos miembros? Acá nos quedaría B por H es igual a A, por lo tanto, si despejo la base, es igual a la área sobre la altura. O si despejo la altura, es igual a la área sobre la base. Bueno, pues ahí termine, por favor usted la, los siguientes renglones, los que ahí se indican. Y, pues, nos vemos el día de mañana para terminar este contenido o este aprendizaje esperado. No olvides hacer tus ejercicios de división de un número entero entre un número decimal. Mínimo cinco ejemplos. ¿De acuerdo? Bueno. Hasta mañana. Buenas noches. Por favor. ¿De acuerdo?